Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que su personalidad está determinada por el promedio de las 5 personas más influyentes en su vida? En este caso, la quinta influencia es el señor Nathaniel Aguirre, con su brillante libro, Juan de la Rosa, Las Memorias del Último Soldado de la Independencia. Veamos cómo va. Datas fundamentales para comprender la historia. El autor fue Nathaniel Aguirre, quien nació en 1843 en Cochabamba y falleció en 1888 en Montevideo. Él tuvo una de las máximas importancias dentro de la historia y el desarrollo nacional, dado que él fue abogado en primera instancia, político y como político fue diplomata y finalmente trató de transmitir su sabiduría y su conocimiento a las siguientes generaciones, al ser escritor y a escribir esta novela, Juan de la Rosa, publicada en Cochabamba, por el editorial El Heraldo, como un pequeño folleto, en 1885. También es importante conocer cuál es el código del libro, y por código me refiero al ISBN. En este caso, es el 978-999-7484-789. Muy rápido, lo pueden encontrar en la caja de descripción del video y también aquí. Muy bien. Finalmente, es importante conocer cuál es la extensión del libro. Y esta depende. El libro ha sido editado y publicado muchas veces. En general, reconocidas son por lo menos cuatro. Pero dependiendo del tamaño del libro y cada una de las ediciones, donde se pueden agregar desde imágenes hasta solamente la historia por la parte escrita, varía desde 270 páginas a 340. Específicamente este libro lo pueden encontrar en cualquier puesto de venta de libros a nivel de Bolivia. Y eso incluye no solamente puestos de venta de libros, sino también kioscos y librerías. También lo pueden encontrar en internet, en un formato PDF, ya sea en la Biblioteca Ayacucho o más importante, de una forma completamente legal y gratuita en la Biblioteca Boliviana. Como una forma de motivar la lectura y el conocimiento de la independencia nacional. En el aspecto físico, yo pude encontrar dos ediciones. Una de las primeras ediciones, que incluye tanto imágenes, como una forma tal vez un poco distinta de redacción, y una forma un poco más actualizada de editorial, repartido por la Gobernación de Cochabamba. Muy bien, entonces, ya hemos visto las características bibliográficas fundamentales del libro. Pero, ¿es este libro realmente aconsejable? Para poder hacer eso, vamos a calificarlo desde el 1 hasta el 30, basándonos en tres pilares, 10 puntos cada uno. Estos van a ser el mensaje, la línea argumental y la narración. Dentro del mensaje, me parece que este libro es uno de los más importantes y uno de los libros ideales para poder iniciar un aprendizaje en historia, en valores y en cultura boliviana en general. Transmite un mensaje de superación, un mensaje de esperanza y un mensaje de fortaleza, características que eran parte de la cultura boliviana cuando estábamos en la lucha independentista. Además de eso, transmite varios conocimientos y varias pequeñas partes de la historia que permiten que el lector aprenda mucho más acerca de la historia de la cuna propia, es decir, del propio país, y permite acuñar muchas características que formaban parte de la identidad boliviana para poder fortalecerlas. Mucho más. Entonces, en el mensaje, la calificación es un 10 rotul. Para la línea argumental, es un libro tan bien diseñado, tan bien escrito, que va desde la primera página hasta la última, teniendo una seguidilla y una adecuada concurrencia de hechos, de forma que la persona que está leyendo, el lector en general, pueda comprender de forma cabal cada una de las anécdotas y cada uno de los episodios, conllevando su mensaje y cierto grado de aprendizaje con cada uno de los hechos transcurridos. Entonces, para la línea argumental, vamos también con un 10. Vale decir también que en la línea argumental, el autor, como no sucede en otros libros de la época, no se pierden los detalles, dado que la historia es más importante que el ambiente en el que está sucediendo. Sin embargo, también tiene una adecuada cantidad de detalles. Y finalmente, para la narración, la narración lleva una simpleza no tan adecuada para la población del hoy por hoy, dado que utiliza palabras que no se utilizan tan frecuentemente. Sin embargo, permite su comprensión con un adecuado diccionario a mano. Habiendo dicho eso, la calificación total sería de 26, teniendo un promedio de 8.6. Completamente recomendable. Yo recomiendo a Nataniel Aguirre para ser su quinta influencia.